Pues ya podemos estar tranquilos. Los guardias que me han acompañado van a estar ojo a vizor por si vuelven esos hombres que te buscan. ¿Has ido a la comisaría? Sí. Y la verdad que el comisario Méndez ha mostrado muy dispuesto. Es más, ha dado orden inmediata de que nos protejan. Ay, no sé yo. Esos anarquistas no temen ni a Dios ni al diablo. Señora, que no, que no son anarquistas, que ya se lo dije que yo me habría dado cuenta. ¡Anda! Ahora, además de señora, eres una experta en la lucha contra el crimen. Liberto, dile al comisario Méndez que contrate a Casilda para que termine ella con los revolucionarios. Sí, que yo no he dicho eso, señora. ¡Oh! Son ellos. No, no, mujer. No armarían tanto escándalo si fueran a cometer un delito. Pachasco que no. Las bombas son mucho más escandalosas. Casilda, voy a echar un ojo. ¿Yo? ¿Y así, vestida de señora? No, 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 no. Mejor vaya usted. Ay, pero ¿no decías que eran almas de Dios? ¡Hala, a la puerta! Pero, señora, por favor. Está bien. Ya iré yo. Me da igual que no hayas sabido medir tus fuerzas, Jacinto. Así no se llama a la puerta de la gente de bien. Ya lo sentimos, seña. Pero aquí mi Jacinto, que se ha excedido de lo contento que está de poderle echar una mano. Ya, al cuello. Que no, señora, que ya verá cómo le serán muy útiles. Que hemos pensado que como mi costillita y yo estamos todo el día en la rúa, y ya en el kiosco y yo en el portal, que andaremos atentos ante cualquier desconocido. No hay de entrar en el barrio sin que nos cosquemos. ¿Quién dijo miedo? Bueno, pues yo, yo tengo miedo y lo repito, tengo mucho miedo, miedo y miedo. Quite usted, seña, que no ha podido caer en mejores manos. Mi Jacinto tiene instinto de perro pastor. En eso mi prima tiene mucha razón, señora. A mi primo es al único del pueblo al que el lobo no se ha comido ni una oveja. Conmigo en la garita será usted la más protegida del rebaño. ¿Me estás llamando borrega? Hay mujer que se está ofreciendo por afecto. Sí, ya, pero hay amores que matan. Casilda, haz el favor de acompañarles, ¿eh? Baja con ellos y que Marcelina te entregue los periódicos. Sube de presita, que si vienen buscando a la señora, tienes que dar la cara. Claro, porque soy muy buena para que me la apartan, ¿verdad? Casilda. Ya reamo, ¿eh? Ya reamo. Vamos. Después de leer la prensa he quedado con mi tía para ir a ver a Lucía. ¿Y eso? Queremos hablar de Felipe a ver si podemos solucionar la situación. Si ya estaba mal, con la vuelta de don Ramón se ha desquiciado del todo. Es que no es para menos. Rosina, eso no ayuda, ¿eh? Liberto, no puedes obligar a un hombre a que conviva con el asesino de su esposa. Nadie va a obligar a nadie para que conviva con nadie, Rosina. Y respecto a lo de asesino, ya te lo he dicho mil veces en los últimos años. Me cuesta mucho creer que don Ramón sea culpable. Otro que ahora es juez y parte. Ay.